México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. ¡Acércate a nosotros! México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario.